Vamos a hablar, dijimos, de la política, cómo está la imagen de los candidatos. Hay una consultora que se llama Innova Opinión Pública, tiene que ver con docentes de la Universidad Nacional de Rosario, principalmente, y bueno, miden habitualmente candidatos. Miden habitualmente candidatos, y en este caso, bueno, candidatos, referentes, han medido acá en Rosario, referentes nacionales, provinciales. Así que bueno, vamos a hablar con Martín, a ver cómo viene la cosa. ¿Cómo estás Martín? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes, para vos y para todo tu equipo. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, estuvimos mencionando en estos días los datos de la última medición de ustedes. ¿Qué arrojaron? Primero, en general, vamos de lo general a lo particular, digamos. Hidrogeneral, en términos de gestión, vemos una baja importante en los tres niveles de gestión, nacional, provincial y municipal, el provincial y el municipal, perdón, en el orden del 15 puntos de baja de la imagen positiva, estamos hablando de Perotti y Hapkin, en el orden de lo nacional, una reducción de casi 10 puntos de positividad. La medición anterior nuestra había sido en octubre del 2022, esta fue hace 10 días, marzo, 2023, y como te decía, vemos en términos de imagen positiva y negativa, digamos, agrupando y clasificando bajo esos dos extremos, Hapkin pasó del 42% de positiva al 27%, Perotti pasó del 37% de positiva a 22%, Alberto Fernández pasó del 28% de positiva a 19%. Eso es un dato importante, otro dato importante que es una pregunta que tiene que ver con una cuestión más sentimental y emocional, si se quiere, es una pregunta que hacemos, cuál es el sentimiento que mejor lo representa frente a la actualidad de Rosario, y ahí ponemos en consideración cuatro sentimientos positivos, cuatro sentimientos negativos. Los cuatro sentimientos negativos se llevan casi el 100% de las menciones, siendo bronca e incertidumbre, los dos primeros, 27 y 26 respectivamente, miedo y tristeza, ambos con 21, y entre esos dos estamos hablando de un 94% de las menciones, solamente queda 5% de porcentual que se refleja en las emociones positivas, pero ese es un dato también de un impacto impresionante. Sí, no hay esperanza, básicamente, o queda muy poco de ella. Es importante entender la pregunta, Antonio, perdón que te interrumpa, que frente a la actualidad de Rosario, cuál es el sentimiento que mejor lo representa. Es importante saber cuál es bien el fraseo para entender mejor este nivel de pesimismo, digamos. Ahora, esta caída abrupta, digamos, la imagen de los ejecutivos da pie o, digamos, de alguna manera justifica la hipótesis de Andrés Maramud, del politólogo, la habrás escuchado durante la pandemia, que él decía, bueno, se van a ver desmejoradas las imágenes de los ejecutivos, ¿por qué? Porque les tocó sobrellevar un momento difícil, la gente quizás no va a entender lo que hicieron, para bien o para mal. ¿Es eso, de alguna manera, es la corroboración de esa hipótesis? Eso puede ser un elemento, digamos, no explica, digamos, ese elemento no explica la totalidad de la reducción de las imágenes. Digo, el gobierno de Hawking es un gobierno que es percibido como un gobierno que no da respuesta a los problemas de la sociedad, sumado a los problemas de inseguridad que hay en la ciudad. Me parece que los problemas de la actualidad han superado largamente a las consecuencias pandémicas. En el gobierno de Perotti también, digamos, es un... Me parece que son evaluados negativamente, sobre todo por el presente y también, obviamente, por el pasado. Y en ese pasado, me parece que más allá de la pandemia, hay un balance de una falta de respuesta, de una no solución de problemas o incluso de un agravamiento de los problemas. En el caso de Alberto Fernández, la misma lógica, me parece que está deslucido, falta de liderazgo, falta de conducción, contrariedades, episodios polémicos que han marcado muy de forma danina su gobierno y su imagen, como fue, que eso sí tuvo que ver con pandemia, como fue el festejo de su esposa, digamos, hay una combinación de elementos que me parecen hasta hoy más importantes que la pandemia en sí, digamos. Claro, claro, claro. Vamos ahora por pedazos, de alguna manera. O sea, ¿qué es lo que se ve, por ejemplo, desmenuzando la imagen de cada referente? ¿En términos de referentes nacionales hablamos? Sí, vamos a empezar por los nacionales, después seguimos por los provinciales y terminamos por los locales. No, en imágenes nacionales nosotros siempre evaluamos más o menos esos seis. Digamos que entendemos que son las principales figuras de la política, más allá de lo electoral, incluso Zuleta Puseiro dice que esto es una lucha entre cuatro, más a Cristina Macri Larreta, más allá, obviamente, de que él le hace ese recorte, nosotros a ese recorte le agregamos Bullrich y Milley, y ahí sí, a lo mejor por una cuestión más electoral que de influencia o de poder. Ninguno de los seis tiene más imagen positiva que negativa, eso no es una sorpresa, ya a esta altura. No sé si, no recuerdo cuándo fue que alguno de estos seis tuvo más positiva que negativa, no sé si alguna vez sucedió, tal vez sucedió en algún momento con Milley, ya ahora cayó en el saco de los que tienen más imagen negativa que positiva. Milley y Bullrich son los que, de alguna manera, en el balance de positividad y negatividad, son los que menos brecha tienen, los otros tienen más negativa que positiva, pero así todos tienen un balance negativo. Eso, por un lado, por el otro, en términos electorales, vemos que, obviamente, las intenciones de voto que uno presenta son ejercicios, son ejercicios para proyecciones, no es un ejercicio que, no sabemos efectivamente cómo van a terminar sucediendo, porque nadie lo sabe, digamos, lo que reina en la opinión pública es la incertidumbre, y lo que reina en la política también es un marco de incertidumbre muy importante. Digamos, vemos que Macri no sabe qué va a hacer, no dice nada, vemos que Cristina lo mismo, digamos, las dos principales referencias de los dos partidos más importantes juegan a la incertidumbre, a la especulación. Más allá de eso, uno traza escenario de acuerdo a lo que más o menos lee, ve, estudia, y ahí vemos una, en Rosario, vemos casi un empate entre lo que sería Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, al menos quienes componerían ese empate, estábamos hablando de la Reta, Bullrich y Morales, con un 34%, siendo la Reta y Bullrich casi en las mismas, porcentualmente los mismos guarismos, 16 y 15, después vemos un Frente de Todos que componen ese 31%, Massa, Alberto y Guado de Pedro, Massa encabezando con un 16, Alberto con un 9 y Guado de Pedro con un 6, y después aparece Milei con un 15%, de alguna manera rompiendo parcialmente esa polaridad. Sí, 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 en lo provincial, ¿cómo vemos? En lo provincial, al menos en el ejercicio que hicimos, poniendo a Lewandowski, Mirabella, Busato, Puyaro, Clara García y Dionisio Scarpín, el candidato de los libertarios y el candidato de la izquierda, vemos en el nombre por nombre un Lewandowski y un Puyaro encabezando las prioridades electorales de los rosarinos, eso indica que también estarían ganando su internal, menos en esta configuración electoral que se armó, digamos. Después hay que ver si efectivamente Lewandowski es candidato, hay que ver si efectivamente... Sí, Lewandowski es un caso muy particular porque mide bien en la intendencia y en la gobernación, digamos, ¿no? Mide bien en ambos, mide mejor en la gobernación que en la intendencia, obviamente también depende cómo se arma el escenario electoral y la competencia, digamos. Uno pone nombres y entre esos nombres se van quitando entre ellos porque es competencia justamente. ¿Por qué? Esto te lo pregunto más como politólogo, vos sos politólogo además. ¿Cómo se explica que en una provincia no peronista, digamos en una ciudad menos peronista aún, porque hay que recordar que el peronismo ganó en 2019 estrictamente por la cuestión de la seguridad y porque el ciclo de socialismo ya estaba acabado, pero se lo podría... Y porque estaba dividido el escenario no peronista en dos tercios. Exacto, digo, pero ¿cómo en escenarios no peronistas un tipo como Lewandowski le va más o menos bien? ¿Eso por qué? Porque ha logrado disociar su carrera política del peronismo nacional y del peronismo provincial. ¿Tiene que ver con que en algún momento fue un outsider de la política? Hoy ya les caben las generales de la ley, digamos. Todavía preserva componentes de outsider, barra componentes de novedad, obviamente también componentes de niveles de conocimiento importantes, reflejará atributos que caen bien en algún sector de la sociedad y digamos, más allá de que el peronismo a lo mejor en la ciudad o bueno, entre comillas, en la provincia sea un partido, es un partido que de mínima conserva un 30% de los electores, digamos. Entonces, depende con quién compita, crece esa opción o decrece si sus competidores son de mayor fuste, digo. En Rosario el competidor es Zuckerman y es un competidor que tiene de alguna manera su caudal electoral. En la provincia nosotros los pusimos a competir contra Mirabella y Busato y de alguna manera para los rosarinos esos competidores son de menor fuste, por lo tanto la opción peronista de mayor fuste que crece, que en este caso tendría que ser Lewandowski, digamos. Claro, ¿cómo está Carolina Lozada? Que muchos se indican como la posible vencedora de la elección, si es que se presenta a gobernadora, ¿no? Nosotros en el escenario electoral que hicimos no la pusimos a Lozada haciendo una interpretación, con su riesgo obviamente, que es, digamos, considerando que el componente personal es un componente muy importante para cualquier persona, incluido a los políticos, que es un componente que a lo mejor para los que estamos en el microclima de la política suele ser tal vez algo menospreciado, porque creemos que los políticos son de alguna manera como unas máquinas de poder. Consideramos que Carolina Lozada corre grandes posibilidades de no competir por esas cuestiones personales. Entonces, de alguna manera, trazamos un escenario excluyéndola y porque además hay una figura que vendría a ser quien ocuparía ese rol, obviamente sin la potencia de Lozada, que vendría a ser Scarpino. A diferencia de Lozada, a diferencia de Lewandowski, que si uno lo corre no tiene un sucesor dentro de su espacio. No existe, digamos, dentro de esa línea de Lewandowski quien ocuparía ese rol en caso de que él no decidiera competir a la gobernación o a la provincia o a nada. A la ciudad o a nada. Entonces, Lozada en ese escenario no tenemos certeza de cuánto puede llegar a medir, al menos para nosotros, en la ciudad de Rosario. Uno ve otra encuesta y ve que la senadora tiene su caudal electoral, seguramente lo tiene, tiene su imagen con altos niveles de conocimiento. No es una cosa de loco, su positiva, ya empieza también a tener sus desgastes, producto de malas decisiones, producto de polémicas en las que se ve enrolada, de acuerdo, una vez que ya ocupa un lugar público. Pero bueno, digamos, este es un escenario sin Lozada electoral. Si Lozada electoral es que se impone Maximiliano Pujaro, de alguna manera que es... Si hay una sola certeza en el eleccionario electoral provincial es que Maximiliano Pujaro va a ser candidato a gobernador. Sí, sí, ya está lanzado. Compita contra quien compita, tal vez de las pocas certezas que hay en el escenario electoral de cara a la provincia de Santa Fe, digamos. Gracias por este contacto, Martín. Antonio, abrazo grande. Adiós.